Este güey estaba cantando Paulina Rubio, no mames. Así es Alexia contigo. Ah, mi amiga, mi amiga salió en el metro de Luga. Que yo qué. Ella ya lo dijo, no se puede retractar. No se puede retractar. Esto es carácter, chica. Esto es una buena peda rodeado de tres viejas.